Que nos vamos ya al Staples Center Donde Los Ángeles Lakers el otro día Mira, antes de empezar los partidos podemos repasar el último Ahí lo vemos, el otro día un partidazo de David Robinson de auténtico escándalo, tremendo También de Kawhi Leonard, fantásticos David Robinson 12 de 3 sentidos de campo el otro día, tremendo Russell Westbrook también que estuvo totalmente excepcional Igual que Willy Red, Bruce Willis En un 109-87, un partido muy contundente Más 22 de Lakers, con un 59 en tiros de campo Un 31 en triples, excepcional Con 84 puntos en la zona de Los Ángeles Lakers Esperemos a ver como afrontan los dos equipos este segundo partido Así que nos vamos a ir ya a la cancha Y nos dice Mr. Pulpo, vamos a ver que pasa hoy Pues vamos a ver, los General Manes han preparado muy bien su partido Ostras leches, no estoy yo, no estoy bien yo Ahora Ahora sí, no estaba escuchando tener los dos cascos del mismo sitio puestos Claro que sí Vale, pues estamos listos para ir a la Staples Center a vivir este segundo partidazo de la tarde En horario prime time Utah Jazz, Los Ángeles Lakers, el equipo de Benki contra el de Mr. Pulpo Vamos con las camisetas Alguna elección especial Sé que Mr. Pulpo está por aquí Benki, ya nos dijo Uy, no le he mandado el enlace a Benki Benki siempre me ha dicho que Vamos a mandarle porque estará saliendo en estos momentos del trabajo Benki Creo que va a poder ver el partido, espero Con un poco de tranquilidad Ahí está Enlace enviado Ahí está La camiseta de Benki es la de las montañitas Pero no esta, sino esta La oscurita En caso de que De que Benki quiera Quiera otra camiseta Dice Mr. Pulpo La amarilla association Ahora que sí Como la que está puesta Pero en amarillo Vale, perfecto Pues ahí está Mr. Pulpo haciendo honor a lo que nos decía antes de Glove Que el primer equipo que empezó a hacer Lo de no jugar de blanco Pues son los Lakers Y aquí también Claro que sí Association Ah, la association Pero amarilla Entiendo la icon, ¿verdad? Sería esta Porque la está también es la morada Y esta City es la Las clásicas Vale, entiendo que es la icon Camiseta amarilla para Los Ángeles Lakers Y si Benki No sé si se Si se está pudiendo conectar ahora Si está en este momento Si no, evidentemente Ya sabemos que su camiseta Es la de las montañitas Eh, color oscuro local Así que Pues con esta camiseta Eh Se van a batir el duelo Estos dos auténticos equipazos Los Utah Jazz Con ahí vemos a los dos jugadores franquicia Los dos primeras selecciones En el Draft Fantasy Tanto de Utah Como de Lakers Que son Robin Hood Dirk Nowitzki Y Kawhi Leonard Así que Con esta Excepcional Telón de fondo Con esos jugadores Sí es la icon Vale, perfecto Pues confirmada la camiseta Icon de Los Ángeles Lakers Y la camiseta De las montañitas De Benki Nos vamos a ir al pabellón Del Staples Center Porque los Utah Jazz Van a viajar a Los Ángeles Con Russell Westbrook Eddie Jones Scotty Pippen Dirk Nowitzki Y Willy Red Y les esperan Los Angelinos Gilbert Arenas Joey Dumars Kawhi Leonard Sean Marion Y David Robinson Eh Creo que no hay que hacer ningún ajuste Eh Creo que no hay que hacer ningún ajuste Aparte de los que me has mandado Que son ya en el partido ¿Verdad Mr. Pulpo? Nos ponemos en modo IA Después de repasar los quintetos O sea Yo tengo indicaciones Por parte de Lakers Pero todas las que salen En esas indicaciones Son para hacer En el partido Voy a leer Vale, perfecto Vale, ahí está Perfecto Creo que sí Exacto Vale, perfecto Y ahí nos dice Moral Torneo básquet 3x3 En Lillo Toledo Puntual para la FIBA 3x3 el 3 de junio Si estás interesado O conoces a alguien Que pueda estarlo Pásate por la cuenta de Instagram De amigos Deporte Lillo De XT Así que podéis Pues podéis seguir esa cuenta Si os interesa el 3x3 Si estáis interesados En participar En ese campeonato puntuable Para la FIBA Pues podéis apuntaros Y darle caña ahí En Lillo En Toledo Así que Pues bueno Es a principio del partido Vale, perfecto Pues estamos listos Para el Staples Center Estamos en modo partido Estamos listos Aquí en NBA Fantasy All Time Para seguir viviendo imposibles Vamos para allá Recordemos que tengo Dos preguntas seguidas Acertadas Eh, cuidado Estoy enrachado Totalmente Ahí está Cuidado Y se rompe la racha Eso sí Acerté El 41% De la gente Había puesto eso Eh Así que tampoco Iba desencaminado Creo que estoy mejorando Las preguntas Episodio 33 Que se está viviendo De NBA 2K TV Como no podía ser De otra manera Claro Y nos vamos Al Staples A Los Ángeles A la playita Las palmericas Y ahí está Ambientazo tremendo En el Crypto.com Arena 4636 Utah Jazz 4737 Lakers Solo una victoria Separar a estos dos equipos En temporada regular Y veremos hoy Que de momento Le separa también Una victoria La de Los Ángeles Lakers En el primer partido Scottie Pippen Que ha promediado Solo 11,9 puntos Por partido Pero es un jugador Lo sabemos De una habilidad Defensiva Grande Tenemos a Robin Hood Que no hemos acabado De ver una versión Excelsa de Robin Hood Eso sí Promediando 20 con 4 puntos Y 6,7 rebotes Por partido Por cierto Mr. Pulpo Cuando quieras Yo te sigo invitando Por supuesto A cuando quieras A bueno A ti A Mr. Pulpo Y a cualquier general Que queráis uniros A retransmitir el partido Y están los quintetos Ahí Jazz Westbrook Jones Pippen Novitski Reed Lakers Arenas Dumas Leonard Mayer Robinson El duelo clave Scotty Pippen Con Kawhi Leonard Conseguirá parar Scotty A Kawhi Leonard Más rebotes Más asistencias Menos puntos Eso sí De Scotty Mr. Pulpo Sí, sí En mis partidos No quiero que Tengo que concentrarme Vale, vale Perfecto Vale Pues bueno En alguna eliminatoria Es interesante O que queráis participar Que no sean vuestros partidos También por supuesto Estáis invitados Solo tenéis que proponérmelo Y miramos que partido Interese retransmitir Hay general managers Que no No van a Seguro Que no van a querer participar De alguna manera Y ahí está Paramos el juego ahora mismo Entonces pues hay eliminatorias Que se pueden poner bonitas Y cuando queráis participar Me lo decís Vamos a ponernos aquí En modo Modo Laker Vale Un segundo Tengo que ir aquí A la chuletilla Vale Ajustes defensivos Presión de cerca Claro Este es El pizarrismo Consumado De Mr. Pulpo Bloqueo al balón Pasar por delante Salir Con fuerza Seguir juntos Sí Bloqueo sin balón Pasar por delante Vale Ahí está Y ajustes ofensivos Ah Tiene que estar La posesión Para hacer los ajustes Ofensivos Tiene que estar Confirma Mr. Pulpo Que estaban bien los Lo que he puesto De los defensivos Y ahora volvemos Cuando tenga la posesión Lakers Para poner los ajustes Ofensivos Vamos para allá Confirmamos que la cámara Está bien Y Russell Westbrook Dirigiendo el primer ataque Un Russell Westbrook Que evidentemente Está en boca de muchos Últimamente en la NBA En los últimos años Por Yo creo que Muy injustamente Por cuatro Vídeos O algunos momentos Desafortunados Decisivos Que ha tenido Canasta Cuidado de Scottie Pippen La primera del partido Posición para Lakers Momentos desafortunados Que a veces tiene el Westbrook De tomar igual Alguna mala decisión Pero Russell Westbrook Creo que es un jugador Excepcional Con una capacidad física Fuera de lo normal Y que aporta muchísimo En defensa Y en trabajo Y aquí está en su prime Y nos ha dejado partidos De auténtico escándalo Así que cuidado Con la pieza de Westbrook Que fue elegido En tercera ronda Y tarde En este draft fantasy Y creo que en el siguiente draft Puede subir bastantes puestos Veremos a ver Uy me estoy poniendo En Utah Lakers Ahí está Seguir juntos Sí Sí, sí lo puse Pero lo comprobamos ahora Lo comprobamos ahora Ahí está De cerca, de cerca Pasar por delante Salir con fuerza Seguir juntos Sí, todo Ahí está Sí, todo Entiendo que es esta Sí Bloqueo sin balón Pasar por delante Vale Estos están Creo que todos bien Y ofensivos Luchar tras el rebote Y tirar a discrecio Veremos a ver Un ritmo alto Atosigante El que puso el otro día Lakers sobre la cancha Y ahí está Vale, perfecto Vale, está perfecto Lo confirma Mr. Pulpo Desde los nervios Del palco VIP Del Staples Center Donde de momento Utah ha comenzado ganando Con una bonita canasta En suspensión limpia De Scottie Pippen Ahí está Joey Dumas El triple Pum Contestando Joey Dumas Una canasta Fantástica Gracias Westbrook Quitando defense Todo el pabellón Russell A punto de robársela Gilbert Scottie Pippen El triple de Scottie ¡Pum! ¡Scottie! Empieza muchísimo mejor Scottie Pippen En el primer partido Los cinco puntos de Utah Son de Scottie Fantástico Kawai Kawai Leonard Joey Dumas Gilbert Arenas El pistolero Que le adelanta a Russell David Robinson Que el otro día ya lo vimos Ahí está David Robinson Para la saca Imponente David Robinson Que hace valer su tremenda altura Y su poder físico Ante Willie Redd Que es un pivot Muy bueno De una categoría física excepcional Pero no de tanta altura Y tanta envergadura Un Willie Redd Que fue compañero De Wolf Racer Y de Dave DeBoucher Por ejemplo En los New York Knicks De los años 74 Que fueron campeones De la NBA El último campeonato Que han ganado Los New York Knicks Empate a cinco Kawai Leonard Después de ese error de Utah En el lanzamiento a ganasta Ahí está Kawai Lanzamiento de tres de Kawai No en cesta Pega en el hierro Rebote para Russell Westbrook Transición rápida de Utah Como siempre rápido Westbrook Pero bien colocados de nuevo Los Ángeles Rakers Westbrook Intenta abrir Para Nobiz Que absorbe el contacto Y canasta de Robin Hood Veremos hoy a Robin Hood Le robará hoy A los ricos Para dárselo a los pobres De momento poniendo por delante A los Utah Jazz Joe Dumars Para Gilbert Arenas Se va a acabar la posesión En ideas Gilbert Arenas Cambio de mano Entra canasta La bandejita No en cesta El rebote es de Westbrook Siempre ayudando en el rebote Eddie John Lanzamiento es de la bombilla No en cesta Rebote para Willy Reddy Se lleva un taponazo Del almirante Tremendo El almirante Robinson Ahí está Gilbert El triple No en cesta Rebote Robin Hood Se lo quita Se lo quita Robinson Perdón Es falta de Willy Reddy Buen rebote ofensivo De David Robinson Cuando parecía Que lo iba a coger Robin Hood Novitski Con la zurda El primero para dentro Y para adentro Lakers Lakers Y fue un dominio Bastante alto Durante todo el partido Y que acabó con esa victoria Por 22 puntos Y hemos repetido El taponazo Del almirante Robinson El rango más alto En la zona Se ha sacado Willy Reddy Directamente desde los años 70 Fantástico Bruce Willis Reddy McLean La musicina del Stapel Buen órgano Si señor Buen piano Sean Marion En step back Fantástico lanzamiento Y canasta limpia Excepcional Sean Marion Dice Mr. Poole El primer partido Fue algo anormal Es que no pudieron Hacer nada Y son cracks Pues veremos a ver De momento el partido Ha empezado bastante igualado Con la lucha Y está Russell Intentado entrar a canasta Bola para Billions El triple en casa En su No en cesta Rebote de Willis Palmeo ofensivo No en cesta Willy Reddy Intentando presentar batalla De momento le están saliendo Unas y otras No está Coagüey Leonard La transición Como corren estos Lakers Fantástico el contragolpe Pero tú dirías que fueron 84 puntos Desde la zona Me pareció muchísimo Veremos Esta vez Ahí está Scotty Pippen La bombita de Scotty Para adentro Scotty Dicen que le han dado Te me han dado En el brazo ¿Qué pasa? Vamos a ver si le he dado o no No te dan No te Scotty Scotty No te ha dado Scotty Se estaba yo creo Pajareando un poco Ahí Scotty Pippen Ahí está la Liub Tremendo Fantástico Gilbert Tarena Es la magia Excepcional Bonita canasta La asistencia del pistolero Con a los Lakers por delante Creo que por primera vez En todo el partido Más dos para ellos Scotty Pippen Con esta posesión Para Utah Ahí está Russell Westbrook El triple de Westbrook No cesta Y el rebote Cómo domina la zona El rebote Cómo lo luchan Tremendos los Lakers Joe Dumars Ahí está Dumars Intenta abrir hueco Eddie Jones Le defiende Balanzamiento al cristal No cesta Buena defensa Intimidación de Eddie Jones Eddie Ed Ed Y Eddie Jones Está Eddie Haciendo la cabriola Dos pasitos Y palmeo ofensivo Ante el error De Willy Red Que está muy atento Willis Está con la tarea Ahí de siempre Que pueda intentar Coger el rebote Aunque evidentemente No es fácil Con una zona En la que están David Robinson Y son Marion Gilbert Tarena Lanzamiento de tres Cuidado Es bloqueo ilegal El triple no vale Porque es bloqueo ilegal De David Robinson Que acabó cayendo al suelo Va a salir Jarrett Allen Vamos a ver Los segundos bloques Un Jarrett Allen Que está jugando En Cleveland Ahora mismo Dyr Novitski El triple en Kassansud Puuu Robin Hood Flechazo De Robin Hood Novitski Tremendo Cargando la pipa Al tío Vaya pedazo Triplote Dándoselo A los humildes Quitándoselo A los poderosos Grande Robin Hood Bola para Jarrett Allen En la zona Defiende Willis Red Doble movimiento Jarrett Allen Al cristal Vaya taponazo De Willis Bruce Willis La venganza De McLean Fantástico Tiene un gran primer cuarto Bruce Willis Que ya nos dejó El otro día Canasta de Russell Wellbrook Tremendo Con todo Y tiene tiro libre adicional El otro día Tanto Russell Wellbrook Como Bruce Willis Dejaron un nivel Anotador excepcional Si le acompañan Robin Hood Novitski Y Scottie Pippen Puede ser el complemento Perfecto para unos Utah Jazz Que de momento Ante la crisis De Lakers Ahora mismo Que están teniendo En el marcador Tiene la oportunidad Russell Westbrook De ponerse 6 arriba Aquí en el Staples De la semana pasada Hubo un bloqueo ilegal Igual Ponme a Dumas Con Westbrook Pues ahí está Cuidado Primera indicación Ahí está Saltando Ha saltado la liebre De Westbrook Y ha salido También el cazaliebres El cazaliebres Que en este momento Pues va a ser Ahí va Pome A Dumas Con Westbrook Ahí está Dumas Gijoi Dumas Un auténtico Soldado defensivo Para parar Al gran Russell Westbrook Que de momento Pues está haciendo Pues daño Con sus internadas Y su velocidad Recordemos que es Un Russell Westbrook En su prime En su mejor momento El Russell Westbrook Que batió Al mismísimo Oscar Robertson Ahí está precisamente El realizador Que como si me estuviera Escuchando En foca El bueno de Russell En este tiempo muerto Pedido por los Ángeles Lakers Que están pasando Pues el Primer momento De bajón Vemos como se reponen Los Lakers Claro es que además Vivimos en temporada regular Una victoria Holgada de Utah En el Stamper Está Gilbert Arenas No en cesta Rebote para Willis Buenas defensas De Utah Eddie Jones Scottie Pippen Cuidado que le ha dejado Kawaii algunos centímetros Empezaron a lanzar Tres segundos En ataque Dirk Pero Dirk Se quedó sobao Sale Marquis Johnson Marquis Johnson Marquis Johnson Te lo digo por si Benquio No sé si lo está viendo Benquio lo verá Ahí está Son Marion Al cristal Y para adentro Marquis Johnson Que podía tener Más minutos En Utah No sé si es algo que he visto Se está entonando Son Marion Cuidado Tres de tres sentidos De campo Ayudar a recuperarse A su equipo Tripuca Bola para Willis Con Jarrett Allen Ahí está Se da la vuelta Willis Semigancho con la zurda No en cesta Buena defensa Del gigante Allen Gilbert Transición rápida De Gilbert Arenas Defiende Russell Westbrook Ahí está El tapón Que no es suficiente De Willis Canasta del pistolero El más rápido Del salvaje oeste Recuperándose los Lakers Westbrook Marquis Ahí está Westbrook Ahí con Dumas Bombita Y para adentro Ni Dumas Ni Son Marion Que cayó rendido A los pies De Russell Westbrook Pueden parar de momento Al tremendo Cero de Utah Ahí está La León Y se lo evita Willis Y cuidado Que le meto Otro mandoble Tremendo Bruce Willis McLean Fantástico Tripuca Triple de Tripuca ¡Pum! Triple de Tripuca Tripluca Tremendo Vaya pedazo De acción Fantástica Saliup Evitado Fantástica acción Defensiva De Willis Red Gilbert Arenas El triple ¡Pum! Contestando el pistolero Al rescate Gilbert Arenas El agente cero Hay duelo de ceros En la base Tripluca Para Russell Westbrook Para Russell Westbrook Marquise Johnson La defensa intensa De Lakers Se va Marquise Hace el crossover Bandejita Para adentro Marquise Johnson Es que Marquise Johnson Tiene una habilidad Para jugar a esto Del baloncesto Tremenda Tremendo Tremendo Marquise Johnson Mandeja Punteado Y creo que bien defendido Ahí está la bola Dentro de la zona Y para adentro Gilberto Arenas El máximo anotador Creo que es Que me corrija Mr. Pulpo Creo que es El máximo anotador En puntos por partido De Los Ángeles Lakers Gilberto Arenas Willy Red Marquise Johnson En suspensión de 2 No encesta El rebote Se lo queda Westbrook Y para la cazuela Es que Russell Westbrook No solo es un base Rápido Dinámico Con buena penetración A canasta Sino que encima También tiene una capacidad Para coger rebotes Tremenda Vuelvo a poner el más 5 Utah Jazz En el marcador Tiempo muerto de Lakers Y Marquise Johnson Es un jugador Nacido en 1956 Le llamaban MJ Y Slammer Porque era un auténtico Volador Por supuesto Del Aro Nos ha dejado En temporada regular Algunos de los mejores mates De la competición Su dorsal era el 8 Y fue elegido En primera ronda En el puesto 3 En 1977 Por los Milwaukee Bucks Y después sería Al final Traspasado al final De su carrera En el año 84 A Clippers Y acabaría su carrera En Golden State Warriors Llegó a promediar En su segunda temporada 25 puntos por partido Y era Y 7,6 rebotes Tremendo La aportación Incluso en los playoffs Del 81 Promediaría 24 puntos por partido Un enchufador Y un tío Muy hábil Volador Espectacular Y llegó a promediar En sus 11 temporadas Como profesional 20,1 puntos por partido Y 7 rebotes por partido Kawhi Leonard Canasta de Kawhi Absorbiendo contacto No se rinden No se rinden por supuesto A los Lakers Claro Ay Y es que sufrió Una lesión En el cuello Sufrió una lesión En el cuello En la temporada 86-87 Que le retiraría Del baloncesto Y volvería a jugar Después en el año 90 En Golden State Pero solo disputó 10 partidos Pues una pena Evidentemente Lo bonito De estar viendo Pues este campeonato De NBA Fantasy All Time Es que estamos viendo A Marcus Johnson Que ahí le tenemos De recibir esa falta Y le estamos viendo En su prime Tirar dos tiros libres En su mejor momento Mientras sale Robin Hood Novitski Se sienta Kevin Willis Y Derek Harper El hermano De Ron Derek Cacique Harper Uy perdón 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 Que es que estaba Y nos decía Mr. Pulpon Si es el máximo anotador Pon poste por detrás Lo siento Es que estaba Con la Wikipedia En pantalla Perdón Que no estaba Viendo los comentarios Oí el grito Oí el Estaba metido En esa lectura De la carrera De Marcus Johnson Y creo que eran Ajustes defensivos Era poste Por detrás Era Poste Entiendo Entiendo que es esto Por detrás Entiendo que es esta ¿Cómo se le va Delay De Zangelotti? Mucho romperse Cada punto cuenta Dice Mr. Pulpo Claro, claro Que sí Por detrás ¿No? ¿Verdad? Es este Poste por detrás Vale Entiendo que es este Ahí está Poste por detrás Volvemos a la IA Estaré Estaré No me iré tanto a la Wikipedia No me iré a la Wikipedia De todas maneras Mira, también lo tenía aquí en el teléfono Y no estaba Solo que no me lo Vale Sí, ese Vale, perfecto Confirmado Solo que no me actualizaba No me actualizaba el chat En el teléfono Pues ahí estamos 28-24 Pero lo siento Mr. Pulpo Mil shordies En este partido Que de momento Está dominando Utah Está dominando el marcador Claro, está preocupado Mr. Pulpo Porque evidentemente Cada punto cuenta Y Kawhi Leonard Con la bola Ahí está El lanzamiento Tonjanovic Para adentro Tremendo No es triple Porque estaba pisando Pero entra Rudy Tonjanovic A seguir sumando Para los angelinos 50 segundos Para el final Del primer cuarto Viernovitzki Casa el sur Del triple No en cesta Rebote para David Robinson David Hughes Cuidado Se la jugará David Hughes De nuevo Ahí está Hughes Defiende la bola Para la zona David Robinson Fantástico El almirante El rango Más alto De la zona 30 segundos Al final del primer cuarto Y los Lakers Se vuelven a poner A uno De Utah Marquis Ahí está tapando Todas las brechas De la muralla Angelina Mr. Pulpo Vamos a ver si consigue Ahí está Derek Lanzamiento en suspensión De Derek No en cesta Claro es que Le llamamos a Ron Kacique Harper Porque su hermano Ron Le llamamos Ron Velero Lanzamiento en suspensión No en cesta Último segundo Se va a acabar el cuarto Con ese lanzamiento De Kawai Al final Acaban Lakers Uno abajo 29-28 Un gran cuarto De Utah Jazz Que han venido a batallar Aquí al Staples Center El partido El segundo De la serie Y empujando el cielo Para arriba Russell Fantástico Mr. Pulpo Buena views Si señor Views Ha estado jugando Para el equipo Se ha olvidado De sí mismo Porque se ha jugado Muchas canastas temerarias Dan views Dave views Perdón Bueno Ahí están las camisetas Retiradas Que el año que viene Me imagino que estará La del bueno De Pau Gasol Ahí en el pabellón De Los Ángeles Lakers Ya retiradas La camiseta De Pau Gasol La del 16 Y Mr. Pulpo Y jugadas Que no se tenía Que jugar Al final De cada cuarto Sí, sí Además Jugadas modo Clans Cogía Dave views Y ahí Con toda su autoridad Se tiraba los canastones Evidentemente No le salió bien Siempre Gilberta Arenas Dirigiendo ya Los Ángeles Lakers La posesión Para intentar Ponerse por delante Ante su gente Dos pasitos Eurostep Le da el pase En el último momento A Joe Dumas Lanzamiento En semigancho Para adentro De Joe Dumas Cinco puntos Para él Está Russell El aliup El pase Pero Russell El pase De estiempo De Russell Westbrook Que no lo coge Willy Red Será posesión Para Lakers Nos confirma Mr. Pulpo No salió bien Casi nunca Alguna vez Un triple Creo que me llegó A meter Ahí está la bola Gilberta Arenas Sale Westbrook La defensa es buena Y coge el rebote Russell Bola para Eddie Jones Ahí está la liup Pero es otra pedrada Pero bueno Pero esto que es Es un cúmulo De despropósitos Tras otro Cuidado esquinita Joe Dumas El triple Triple De Joe Dumas Que ponen Tres arriba Creo que han sido De dos Ah no Ha sido tres Claro el triple Eddie Jones Westbrook Con todos los últimos Ataques de Utah Y no bloqueo ilegal Eso es bloqueo ilegal De Kevin Willis Lo celebra Joe Dumas Que se queda bostezando Muñeco Legend Que bien recreado Westbrook Bueno después también También No fue un gran pase Tampoco de Eddie Jones O sea Es algo que se está contagiando Que me interpulgo Que cabrón Claro a ver Realmente Ha sido yo creo que Hemos visto pases Incluso en Steve Nash Ahí está Ahí vemos el pase De Gilbert Arenas Otra pedrada Pero esto que es Esto es El cúmulo de despropósitos Ahora mismo Los dos equipos Gilbert Arenas También mandando mandarinas Ahí está Voy a poner esto Lo voy a poner entre paréntesis Como un periodo De despropósitos total Cúmulo de despropósitos He puesto aquí Ahí está Lanzamiento de Marquis No en cesta Crisis total en Utah En este principio El segundo cuarto Cuidado Ahí está Lanzamiento ¡Pum! Gilbert Arenas Triplote tremendo Fantástico Dice Mr. Bull Patio de colegio Tenme unir con Leyen Vaya despiporre Señor Pues de momento Por lo menos Lo sigue enmendando Lakers por lo menos Sigue encestando Pero los que no lo enmendan Ahí está Marquis Para adentro Ahora sí Marquis Johnson Arreglando Este despropósito total Que está siendo el principio Del segundo cuarto Para Utah Y Lakers Pues que lo ha aprovechado bien Van cuatro arriba Y posesión para ellos Cuidado Kawai Otro triple Que no en cesta Rebote para David Robinson Para la saga Cuidado con David Robinson Que es un arma Difícil de frenar Primera elección De Los Ángeles Lakers Un pivo de una categoría Excepcional Campeón de la NBA En el año 99 Y no sé si ganó También en el año 2003 Aquí estamos en el tiempo muerto Pues medallista Límpico Por supuesto David Robinson Y por supuesto También lo ganó En el año 2003 El equipo Que llegó a las finales Del primer campeonato Que hicimos Fue Robinson tiene dos anillos Dice Mr. Pulpo Claro 99 y 2003 El que llegó a la final De El que ganó el campeonato Invicto El primer NBA Playoff Classic Que será el torneo Que hagamos al terminar este El de equipos anuales De la NBA Fue San Antonio 2005 ¿Verdad? Angelotti igual se acuerda Creo que no fue El San Antonio 2003 Russell Westbrook Sale de la marca Pasito para traslanzamiento E3 No encesa el triple Rebote para David Robinson La crisis en Utah En este segundo cuarto Es espesa No consiguen salir De estas arenas Movedizas Ahí está Jarrett Allen Se queda afuera Bruce Willis Y canasta de Allen La distancia máxima Ahora mismo para Lakers Que han despertado Ante su gente En el Staples Dice jugador Nos dice Mr. Pulpo Jugador defensivo del año Un cuadruped doble Yo me pierdo Angelotti Yo me pierdo No sé qué decirte Es que no me acuerdo Si fue el San Antonio 2005 Yo creo que no No sé si estaba David Robinson Realmente en ese En ese equipo No lo sé Creo que fue Tim Duncan Un poco el eje Ah el cuadruped doble Mítico de David Robinson En esa Claro Este David Robinson Es un jugador Impresionante Es una categoría de jugadores Más fue Era el jugador emblema De San Antonio Spurs Gilberta Arenas Recibe la falta Canasta de Gilberta Arenas Falta de Westbrook Se están viniendo abajo Los Jazz Diez abajo Sin ir más lejos Aquí está Gilberta Ganasta también el adicional 42-31 Cuidadito Pippen Cuidado Es que estaba aquí Abriendo una movida Para verla Russell Westbrook Todos quinteto Eddie Jones Willy Red Problemas Willy Red En este pack Lanzamiento forzado No en cesta Y rebotes para David Robinson Que está en llamas Están destrozando a los Utah Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers En el segundo cuarto Cuidado Gilberta Arenas Gilberta Arenas David Robinson Incluso con la oposición De Willy Red Canasta tremenda De David Robinson Ya lleva 10 puntos El Almirante Pues eran los San Antonio 2005 Los que ganaron A los Boston Celtics Del 86 En ese primer NBA Playoff Classic Cuidado con Willis Se quiere abrir hueco Problemas La defensa Ahora mismo De Lakers Está totalmente Entrando en barrena Y no está dejando Pasar nada Ahí comete falta Ya Retalent Sobre Willis Incluso con jugadores Del segundo Del segundo bloque Canasta de De Willy Red Muñeco Legend Cuando meta El triple Arenas No digas pun A ver si se confunde Jejeje Claro es un Claro es un Es un pistoletazo Pum Igual se envenena Y se pone a dar tiros Ahí Como en los bares Del salvaje oeste Ahí está Willis Para adentro El segundo Pues intentando Mantenerse en el partido Yo creo que el momento Ahora mismo de Utah Es crítico Pocos bajones Hemos visto así Porque han notado Yo creo que 4 o 6 puntos En este segundo cuarto Llevamos ya 5 minutos Joe Dumars A Kazan Sut El triple de Leonard No en cesta Y el rebote Se lo queda Gilbert Arenas Debajo del aro Tampoco en cesta Mejorando la defensa Yuta Pese a que no consiguió Cogerse el rebote Ahí está Eddie Jones Y el mate fantástico De Ed Ed Y Eddie Jones Tremendo Eddie Para recuperar un poco La esperanza para los Jazz Reduce la distancia Menos de 10 puntos Pero de momento Imponentes Los Ángeles Lakers Con su defensa Reduciendo la anotación De Yuta Drásticamente Después de haber hecho Un gran primer cuarto Llegar hasta los 29 puntos Llevan 6 puntos Nada más Don Yanovi falla Rebote para Willis Russell Westbrook También vemos A los del Stappers Que van de amarillo Momento de playoff Camisetas conmemorativas Tripuca Willis Ahí está Russell Westbrook Entrando que ahora está con todo Se lleva un taponazo tremendo Del Almirante Que pasó revista Ahí está Lanzamiento de Joe Dumas En suspensión Para adentro Joe Dumas El soldado universal Tremendo Russell Westbrook Vaya taponazo Del Almirante A Russell Westbrook Tripuca Scottie Pippe Lanzamiento de 3 de Scottie No en cesta Se sale de dentro Y el rebote es para David Robinson Están cogiendo todos Los rebotes defensivos Joe Dumas va a llegar Es la falta de Tripuca Al borde de la flagrante De la antideportiva De toda la vida Tendrá dos lanzamientos El bueno De Joe Dumas Alejandro Dumas Tiene unos cuantos motes Ya Dumas Para adentro Russell Westbrook La bola debajo del aro Willis Para adentro Buena canasta rápida Es que David Robinson Está poniendo Muy difíciles Las canastas Y después Las segundas oportunidades Las está totalmente Liquidando Dice Mr. Pulvo Ahí El poeta del básquet Claro que sí Alejandro Joe Dumas Gugliota Ahí está Gugliota Lanzamiento en suspensión De Gugliota En cesta Y rebote ofensivo De David Robinson Que lo está haciendo fácil ¿Quién para Al almirante Robinson? De momento No lo están consiguiendo Willis Lanzamiento de Scott Y Pipe No en cesta Es una pedrada Dos últimos triples Fallados de Scott Ahí está Tonjanovic El reverso fantástico Es la magia De Rudy Tonjanovic 52-37 15 Arriba Lakers Se están viniendo Abajo Los Jazz En Los Ángeles Se van a tener Que encomendar A Sac Lake City A su cancha Otro triple fallado De Westbrook Gilbert Arenas Tonjanovic Lanzamiento de 3 De Rudy ¡Pum! Tremendo Rudy Tonjanovic Fantástico El destrozo Ya es total El aliup Y ahora si es bonito El aliup De Willy Red Bonita canasta Aliup Aro pasado Asistencia del 33 De Scott y Pipas Tonjanovic Punto a robar El balón Scott y Pipen Gilbert Vamos a ver Westbrook Si puede Con el pistolero Claro Cuando tire un triple Gilbert diré Voy a decir Pimba Lanzamiento de Gilbert Para adentro Sobre la bocina De la posesión ¡Viva! Un señor 15 puntos Para Gilbert Arenas Que está haciendo Un cuarto demencial Ahí lo vemos El realizador Que le enfoca Al bono de Gilbert 57-39 Nos dice Angelotti El misterio Del NBA 2K ¿Por qué no usan A los alas pivots En ataque Fuera de zona? Todavía no he visto Ninguno Funcionar bien Y dice Mr. Pulpo A lo mejor Hay alguna forma Claro Puede ser Pero es cierto Que los alas pivots Fuera de la zona No funcionan No están funcionando bien Porque Edir Novitski Por supuesto Es un tirador Tendría que recibir Canastas En ese aspecto Y se juega Realmente pocas Ahí está Pippen El bloqueo De Norro Ahí está Scottie Mate de Scottie Pippen Intentando resurgir Vamos a ver si lo consigue Utah Jazz En estos últimos Poco más de dos minutos Que quedan del segundo cuarto Antes del descanso Jijoe Dumas para Robinson Ahí está Robinson Absorbe el contacto Y para adentro Madre mía Es la tercera falta De Russell Westbrook No hemos llegado al descanso Seis de seis En tiros de campo Davey Robinson Pero que he hecho Dice Russell Que he hecho yo Tiro libre adicional Para Davey Robinson Que está literalmente Destrozando A Utah Jazz Y el primer A canasta que falla Es el tiro libre Westbrook Robin Hood La hace la mago La envolvente Y tira al suelo A Davey Robinson Tremendo Robin Hood Y cuidado Nos dice Muñeco Legend Tocando autónomo seguro Se puede tocar todo En las normas Se puede tocar todo Todo lo que Se pueda modificar Los General Manes Pueden modificarlo Obviamente No todo el mundo Sabe tanto Como para Tocar esas cosas Pero El que tenga esa Por ejemplo The Globe The Globe Si Ahí está De Robin Hood Cogiendo el rebote Al cristal Y para adentro The Globe Si Si que modifica Los autónomos Y Y no sé Si le habrá funcionado No sé si Seis capaces De detectar Si el ala Los alas Pivot de Seattle Si funcionan Ahí está Rudy Tonjanovis El triple Para adentro Rudy Tonjanovis Que está liquidando Las esperanzas de Utah Que parecía despertar Dice Zongo Que pasa Cómo va el tema Zongo Pues de momento No sé si quieres saber Cómo acabó el partido anterior Pero fue una pana buena El Memphis Nueva Orleans Y ahora estamos viendo Pues de momento Lo que se está transformando En otro partido difícil Para Utah Que lo llevaba muy bien Ganaron 29-28 El primer cuarto Pero este segundo Segundo periodo Está Scotti Bloqueo Lanzamiento muy forzado De Scotti Para adentro Sobre la bocina Apareciendo un poco Los pilares De estos Utah Jazz Para intentar Venirse arriba Y nos dice Yo es que juego Canasta igual importante Canasta igual importante Ahí está el step back Desde el tiro libre De Westbrook No en cesta El rebote lo coge Davey Robinson Último segundo De Bius Ahí está Bius Pero Bius Vaya pedrada al tablero Si la mete Bius Cuidado Sería El callando boquitas Del mes Seguro Del año Pues veremos a ver Veremos a ver Si decía Mr. Pulpo Si habría que buscar Alguna manera Evidentemente Mr. Pulpo No querrá Que encuentre Utah De esa manera Claro Evidentemente Estamos al final En una competición En la que De momento No está brillando Dinovitsky De ala pivot En estos Utah Jazz Y Dice Esto va camino De pana oficial Dice Angelotti Songo dice que sí Que vio el final Saluda a Songo Angelotti Que tal crack También decía Mr. Pulpo El Perobius Jodido pero contento Dice Songo Y Munieco Legend Nos dice Autónomo es digamos El sistema de juego Y la pizarra son las jugadas Vale Perfecto Vale vale Pues yo sé que lo ha tocado Yo porque mamá Yo no lo toco Evidentemente en mi equipo No estoy No tengo esa sabiduría Baloncestística para tocarlo Pero ahí vemos Gilberta Arenas 15 puntos para él Y Westbrook Pues 7 puntos 4 asistencias O 4 rebotes 8 asistencias Haciendo un poco de todo Westbrook Pero veremos a ver 62-47 más 15 Para Lakers Camino del 2-0 Estos Ángeles Lakers De todas maneras Se le puede pedir consejo Claro No sé como veréis Porque claro Aquí evidentemente Incluso Munieco Legend Si alguna vez acaba participando De General Manager Pues era uno de esos Participantes pizarristas Expertos Como The Glove Como Mr. Pulpo Como Angelotti Pues que evidentemente Conocéis no solo el propio juego Sino también el propio deporte Y podéis Ahí está Marion y para adentro Y sabéis como jugar Como si ahí dice Songo Como yo Songo que viene del fútbol Completamente Y está pues jugando Jugando sus cartas Cojones 33 Se parte Songo ahí No sé si veríais bien Claro porque A ver Evidentemente puede salir En prejuicio Algunos jugadores O sea Algunos Por ejemplo Si alguien comenta Algo en favor De como podría utilizar Yuta Pues sería una ventaja No una ventaja Sino un consejo Para Benki En este caso Que Benki Le pueda enseñar Benki conoce el juego O sea Conoce el baloncesto Pero no juega El videojuego Pero si le enseño Esa parte Igual puede modificarla Puede Puede enseñar Son ilus grandiosos Ese Bruclan Bruclaniano Falta sobre Marquis Johnson Que va a la línea De tiros libres En esta primera acción Del tercer cuarto Y os quería decir Como veríais Pues Hacer un Un coloquio Hablando de los equipos Como Como Pues Bueno En este aspecto Por ejemplo Pero claro Diciendo algún aspecto Técnico Más concreto No sé si lo veríais bien O lo veríais mal Sabes Entiendo Hablando un poco Pues Con los expertos Algún año Ganaré NBA Fantasy Pues hombre Songo es uno de los que Los Fantasy Los disputa Eso seguro Y acabará por Entender el juego Y bueno Para el que no lo sepa Vamos Está Lakers Está Lakers Ahí jugando La bola Bloqueo ilegal De Gilbert Arenas Posesión Para Utah Cuidado Vamos a ver Como empieza Hemos repetido El taponazo De Russell De David Robinson A Russell Westbrook Temendo Tapón impresionante De locura Voy a apuntarlo Porque así Después uno Las dos imágenes Y tremendo Porque por ejemplo De lo que hablan Los jugadores Esto del autónomo Entiendo De Glove Creo que no está Porque si no Estaría hablando Con nosotros Ahí está Nos ponemos en Utah Para que lo vea Benki Porque Y si eso le digo Mira Vete al minuto tal Y así lo ve Que también lo va a ver Mr. Pulpo Pero bueno En el fondo Creo que era ¿Dónde era? Ajustes defensivos Ah no Es en ofensivos Claro Es en ofensivos Claro Es aquí Aquí El autónomo Uno Es el predeterminado El cuatro más Cuatro fuera Y dentro uno Activa Es el autónomo Dos El autónomo Tres es el flujo Y claro Modificando esto Se modifica Lo que decía Muneco Legend Es el sistema De juego Entonces Claro Entonces Si se pusiera Primero Entiendo El cuatro fuera Y dentro uno Igual Consigues sacar El ala pivot Fuera ¿No? Lo digo un poco Para Porque claro Lo editas Predeterminado Es este Y sería poner este En el autónomo Uno Entiendo Que sería el primer Sistema de juego Esto lo digo Para A ver También hay Todos estos sistemas Para que lo puedan Mavericks 2018 Pues hay Hay todos estos Para que la gente Pues los General Managers Puedan coger También sus Tres jugadores Fuera Acción de dos Hombres Pues bueno Esto de Glove Lo toca Es el único Que toca A los autónomos Pero igual Con esto Se consigue Pues lo que decía Angelotti Aprovechar Adirnovitsky Claro Mr. Pulpo No querrá Que esto suceda Pero bueno Yo por También un poco Para crear un poco De Para Evidentemente Los hay Que conocéis el juego Evidentemente Pero para el que no Tenga ni siquiera El juego Saber que estas cosas Se pueden hacer Incluso Songo Pues le pueden también Pues ser útil Al final me compro solo Me lo compro solo Por picado Cuidado con Angelotti Dice Múnico Legend Cada vez está más barato Claro Hice Mr. Pulpo Ajustes ofensivos Cada autónomo Es un cuarto Eso lo tienen En el manual que hice Claro Pues ahí está Mira Pues en el manual Que hizo Mr. Pulpo Ahí tenéis Todas estas indicaciones Que podéis modificar En estos aspectos E incluso las explicaciones De lo que significaría Seguramente cada uno O sea Mr. Pulpo Incluso él Os ha hecho este manual Este que está en PDF Está en el grupo de Whatsapp Lo tengo que poner En el Discord También para que esté disponible En el Discord Y Dice Yo lo compré Hace un mes y medio Y dijo Angelotti Claro que sí Ahí está Dice Múnico Legend Siempre juegas con el 1 Yo pongo bugs En my team Para jugar 5 abiertos Pues ahí están Con los 5 fuera Jugando Jugando Múnico Legend Pues bueno Lo veremos Lo veremos Para decírselo A Benki Si quisiera poner Se lo voy a decir A ver si quiere probar Se lo voy a decir No sé si está viendo El partido Un segundo Pero claro Pero claro También puede Igual ser Perjudicial En defensa No lo sé Vale Pues y aparte El manual También Es que claro El problema del grupo de Whatsapp Que tenemos un grupo de Whatsapp Por cierto Solo tenéis que comunicar A través del Discord A través del Discord O del Twitch Decírmelo Y os puedo pasar Al grupo de Whatsapp Es que la información Que se queda Va subiendo En cambio El Discord Hay una información Que siempre está Al alcance Eso es más Es más La movida Es que como si Leyese la enciclopedia La luz Claro Espera Que me he quedado Arriba en los comentarios Dice No sé No sé si el manual No Si el manual es cojonudo Claro Pero para Para Songo Es como la enciclopedia La luz Es que Vax Es el meta Es el meta Del juego Dice Mr. Pulpo Claro que sí Dale autónomo Dice Songo Y Munico le dice En my team Si pero para las ligas estas Según jugadores que tengas Claro Igual aquí se abre un poco El abanico Claro dependiendo de los recursos Y como los utilizas Claro Dice Songo Paga la cuota Yo ya Yo me refería a my team Claro Angelot dice Yo cuando eche Un vistazo a esa parte Dije Me vale con lo justo Claro Es que a ver La parte Se pone compleja Se pone compleja Y Y bueno Veremos a ver Veremos a ver Como se recupera Juta Ahí está con el Predeterminado Ahí está Dijons Bandejita Y para adentro Mejorando un poco En el tercer cuarto Juta Recortando distancias Dangelotti Yo a mitad dije Creía que el básquet Eran 5 y pista Muy grandes Space Young Claro que sí No a ver Es complejo El baloncesto aparte Aparte es un juego Es más complejo Por ejemplo Me parece El fútbol Tiene su complejidad Por supuesto Pero hay un factor Del baloncesto Que lo hace Yo creo que Exponencial Ahí está David Robinson Una de las primeras Defensas buenas Sobre David Robinson Contragolpe de Juta Eddie Jones Esquinita Russell Westbrook El triple punteado No lo encesta Le intimidan Rebote para Dumars A Gilbert Arenas Otra transición rapidísima El cristal No encesta Rebote para Ruiz Se pone el partido Trepidante Os iba a decir Que algo muy particular Del baloncesto Es que Ahí está El lanzamiento de Westbrook No encesta Segundo triple fallado Necesita meter Esos triples Juta Robo de Russell Westbrook Tres de doce En tiros de campo No está fino Y Russell Bueno Para Dee Jones Lo que os quería decir Es que Como hay cambios continuos Marquis En suspensión En step back No encesta Eso multiplica Todo por mucho O sea Que haya cambios Totales O sea Todo el tiempo Ganasta de Kawhi Leonard Ha tenido un momento Aquí Juta Para resurgir Pero no está siendo el día De Angelotti Claro Dice El baloncesto Es pura táctica El fútbol ha mejorado Por tomar esa parte En serio Claro que sí Ahí está Taponazo De David Robinson A Willy Red Los Ángeles Lakers Que han tenido Un momento de pájara Pero eso sí Es que Willy Red 4 de 10 Hasta la Bruce Willis Lo está pasando mal Son Marion Ahí está Marion Y no consigue encestar Está mejorando Las defensas Juta Pero sigue sin anotar Y eso es un problema Marcus Johnson Eddie Jones Es la defensa De la que tanto habla Mr. Pulpo Eddie Marcus Red Ahí está Canasta de cristal Y para adentro De Willy Red Fantástico Os quería decir Lo de Hacer Pues eso Por ejemplo Final de primera ronda Pues analizamos un poco Lo que ha hecho bien Incluso antes No sé Analizamos un poco Durante un rato Pues cómo han ido Los partidos Qué debería hacer Cada equipo Cómo debería enseñar Un poco Pues estos momentos Tal Más que nada Para que sirva también De aprendizaje Para los demás Pero bueno Habiendo el manual Y habiendo tantos Tantos mecanismos Que evidentemente Para algunos Incluso para mí Se van Se van un poco De sabiduría Pero ya sabiéndolos Poco a poco Igual se los puede ir poniendo En práctica Yo ya veis Yo ayer puse a Misnik A jugar Y ahí los dejé Confié como siempre Hasta el último cuarto Y al final Lo volvieron a conseguir Y ganaron Ganaron el partido Ahí está Tom Janovich Fallando la canasta Eso sí Están más fallones Cuidado Marquis Johnson Pero rápidamente El repliego De Lakers Es tremendo Dos pasitos Intenta el amago El step back Muy forzado De Marquis Johnson Se sale de dentro Madre mía Vaya Vaya recital Defensivo De Lakers Aún así También está mejorando Jutta en ese aspecto Tom Janovich Ya retalo Lanzamiento de Sean Marion de 3 No encesta el triple Con su mecánica trambólica La mítica de Sean Ahí dice Benki Vamos a remontar No puedo jugar Con 6 jugadores Ahí está Dale Pues espera Cuidado Marquis Johnson Vamos a parar Eddie Johnson Lanzamiento de 3 ¡Pum! Triplote de Eddie Johnson Justo cuando aparece Benki Que dice que vamos a remontar Y me ha dicho Dale Voy a enseñarle Porque claro Estamos hablando Hemos tenido aquí Un coloquio Benki Que claro Hemos visto que Robin Hood Novisky No se está aprovechando No sé Vamos a Vamos a ponernos En modo Jutta Jazz Y en un manual Muy extenso Que mandó Mr. Pulpo Hay muchas opciones Y una de ellas De las que hablábamos Es en ajustes ofensivos Aquí Igual tú conoces Los autónomos Que nos decía Muñeco Legend Es como El sistema de juego Y con el que se juega Es el 1 Y el sistema 2 Es este Entonces La clave sería Pues poner Yo creo Yo los subiría Todos un punto Aquí pondría flujo Bueno A no ser Es que hay muchos Hay muchos tipos De De juego Hay muchos Los 80 Autónomo 1 A ver El 4 Fuera El 4 Fuera El autónomo 1 Aquí Y aquí 4 4 Fuera Y 1 Dentro No sé si ves bien esto Con Novitski ahí O con Novitski ahí En el En la En la bombilla Esta Benki Mírame de nuevo Las defensas Que se pone Todo el rato Dumas con Jones Vale Perfecto Pues voy a revisar Las defensas De Lakers Estamos cambiando El autónomo 1 Que es el sistema Para intentar que Novitski Este más abierto Esa era Vale Perfecto Pues 4 Fuera 1 Dentro Activa Es la de Robin Hood Ahí está La activamos El autónomo Esto también Para que sirva Que es otro mecanismo Tal Otro mecanismo A mayores Que todos los General Managers Podéis modificar Así que ponemos El 4 Más 1 Si si Vale Perfecto Confirmado Vamos a confirmar Las defensas De Lakers Dice Decía Benki Eso De vamos a remontar Ojo Que nada Por Que anda por aquí Benki Se parte Son O Angelotti Por ejemplo Para mi Donchich es escolta Pero no No lo No lo ajusté Le ajusté La pizarra O Leonard Es un 4 Con buen tiro Si se le mete Un sistema Idóneo Dice Angelotti Ahí está Me dice Mr. Púlpulo De las defensas Muñeco Legend Está el triángulo Está el triángulo Ofensivo También nos decía A ver Espera Nos decía Muñeco Legend Que está el triángulo Ofensivo De momento Bueno Benki me ha confirmado Que el 4 Fuera 1 dentro Pero vamos a ver El triángulo ofensivo También Para que Benki Pues tenga esa información Y diga Esto no está funcionando Ponme el triángulo ofensivo Vamos a quitarla de flujo Vamos a ver Triángulo ofensivo Entiendo que es esta Ahí está Triángulo ofensivo Subir al post Entregar Vale Ataque No me está No quedan muchas veces De tiros de 3 Vale Está el triángulo también Ahí está Lo voy a poner en la tercera Por si acaso Y ahora mismo Benki Tiene una birra en la mano Metido en el jacuzzi Dice no 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 Voy a preparar brasa Uy Voy a preparar brasa Cuidado Se prepara la sauyuta Veremos a ver Si es para celebrar Pues un buen resultado De momento Bueno Los voy a dejar así Aquí el 4 está todavía más fuera Ahí lo vemos El triángulo ofensivo Está más fuera Y bueno De momento Voy a poner 4 fuera 1 dentro Que es lo que me ha confirmado Benki Benki Si en algún momento Prefieres Triángulo Autónomo 1 Me lo dices Me lo comunicas por aquí Por el chat En mayúsculas Como hizo Mr. Pulpo Para que lo vea yo Y lo cambiamos De momento lo ponemos así El autónomo Vamos a ver si le funciona a Utah Y mientras tanto Vamos a revisar las defensas De Lakers Emparejamientos defensivos Uy Hay que esperar A que se hagan las sustituciones Mr. Pulpo O quieres cancelar las sustituciones Lo que tú me digas Yo no las cancelaría Por si acaso Por si acaso No No De momento no Esperamos y luego miramos Vale Perfecto Otro ejemplo También dice Es Kevin Love Pues mira Songo Igual puedes ayudar a Kevin Love Con esto Poniéndolo de alero Pero abierto Bueno No lo sé Bueno Yo que sé Cuidado A ver Esto ya Multiplica las probabilidades Pero bueno Nos ponemos en CPU Volvemos al partido Estamos en Quedan 6 minutos 6 segundos Para que acabe el tercer cuarto Y Utah ya se pone a 10 puntos de Lakers Ay mi madre Love Dice ok Así está de lujo Vale Pues ven que confirma Que así está de lujo Están las sustituciones por hacerse Ruditon Janovich Willy Red en llamas Intentando parar Va a robar el balón Marquez Cuidado Es balón para Utah Se está poniendo Utah incandescente Sale el balón fuera Por lo que se hacen las sustituciones Sale Marquez Johnson Entre las cotipipas Dice Ay mi madre Love Tomo nota Dice Songo Como sube el pan cuando hablo Dice ya te digo Songo Tiene el balón Russell Westbrook Nos ponemos en Lakers Para Comprobar que estén Los emparejamientos hechos Ahí está Dumas con Westbrook Lo comprobamos Entiendo que era comprobar Que Dumas sigue con Westbrook Lo único que igual Es que no estaba Westbrook En la pista No lo sé Puede ser eso Revisa eso de Dumas Vale Perfecto Ahí está Confirmado Que está Dumas con Westbrook Pues no sé Que coño hace el juego Ahí está Nervios Nervios En los General Managers Parecía que Decía Angelotti Que esto iba a papana Pero bueno Están Pero esto está Yo creo que hay nervios A ver Siempre hay nervios Hasta Si no vas ganando De 30 en el último cuarto Aquí hay nervios Siempre Pues bueno Volvemos a la cancha Está en modo IA Efectivamente Volvemos Ahí está Russell Westbrook Con la bola Eddie Jones Aparecerá Novitski Bueno ahora mismo Novitski no está en la pista Ahí está Kevin Willis Se da la vuelta a Kevin Willis En este pack No en cesta Rebote ofensivo De Willy Red Para la cazuela Distancia de menos de 10 puntos Un buen tercer cuarto De Utah Ya es que recupera El terreno perdido En el segundo Recordemos que en el primer cuarto Acabó 29-28 Para los Utah Jazz Aquí en el Staples Tonjanovic Rudy Tonjanovic Amaga con tropezarse Pero no se cae David Robinson Dumars El bloqueo Es de Gugliota Dumars Buena defensa de Utah Lanzamiento un poco apurado Y el Berta Arena Se queda corto Tonjanovic Hace el amago Se encuentra con Kevin Willis Y que canastón De Rudy Tonjanovic Dice ya te dije Que quedaba mucho partido Dice Mr. Pulpo Al final por más que intentes Controlar los aspectos Te das cuenta de que no se cumple Lo que pones Pero bueno También hay que decir Angelote No hay que ser tan drástico Hay que decir Que mucho de lo que se hace Ahí está DeJones Para adentro Mucho de lo que se hace Yo creo que sí se refleja Que es una de las grandezas Yo creo de este juego Además lo que tú me dijiste De las pizarras De los movimientos Que hace The Globe Que se notan Pues a ver Evidentemente Todo Aparte yo creo que El entrenador Que sí también Ahí está Tonjanovic Le intentan intimidar Lo consiguen Y coge el rebote Willy Red Siguen completando Un gran cuarto Utah Westbrook Scottie Pippen El triple No encuesta el triple Y el rebote es para David Robinson Dice The Globe Ya he vuelto Menudo día de curro Arriba The Globe Aquí estamos con un gran momento De baloncesto clásico Dumars Tiene adelanta Kevin Willis Que le está haciendo una defensa Poniéndole la mano en la cara Tremendo Willis Ahí está David Robinson A punto de robar el balón Eddie Jones Ahí está Robinson Que se hace fuerte Excepcional canasta Dice Te hace bullying Como a mí Dice Songo Dice todavía Sigo sin explicarme Porque antes Esto me subía Y solo La jugada solo En los últimos 3 minutos Es solo de los últimos 3 minutos Claro No sé qué manera Se puede influenciar en el juego A ver También puede ser la versión de Play 4 Ahí está liberado Scottie El triple ¡Pum! Ahora sí Para adentro Scottie Están a 7 16-6 Para Utah En los últimos casi 6 minutos The Globe Tiene hackeado a Peyton Jejeje Dice Angelotti A Peyton nos está demostrando Que no te hizo un partidazo El playoff tremendo Eso sí No sirvió para la victoria Tonjano Y lanzamiento Bandejita lejana Rudy Tremendo Tonjano Que está manteniendo A los Lakers Sobre su espalda Tremendo Vamos Pipas Dice Benki Podéis hacer Para Benki Lo digo también Se puedan hacer emparejamientos Como el que tiene establecido Por ejemplo Mr. Pulpo Que tiene marcando A Joe Dumas A Russell Westbrook Si no se hacen emparejamientos Es posición por posición Base con base Y demás Y ahí está Nos dice Nos dice The Globe Sé que soy tu pizarrista favorito Angelotti Pero no hace falta que lo demuestres Delante de todos Es guapo el Pipas ese Dice Songo Ahí está Scotty Pippen Compañero de batallas Del gran Michael Jordan Y balón en posesión Para Utah Que intenta acabar Con un gran tercer cuarto Y llegar con opciones Al último Eddie Jones Hace el reverso Eddie Jones Bloqueo de Novitski Lanzamiento a una mano De Eddie No encesta El rebote Se lo queda a Marion Además la partida En el rebote A Novitski Se la gana muy a menudo Gilbert Arenas Entrada canasta Lanzamiento en suspensión No encesta Y el rebote ofensivo Del almirante El rango más alto En el mar El gran Tom Yanovich Dice yo quiero emparejar Con Songo Nets Arregla a Mamacadou Que el otro día Le hicieron filetitos Al Horford con la bola Ahí está Horford contra Robinson No encesta Horford Claro incluso Con Al Horford Se podría jugar Con cinco fuera Estos Utah Jazz Ahí está el dominicano Horford Buen tramo Ahora de Leikers De nuevo Tiene dos lanzamientos Horford El primero para adentro Diez puntos de distancia Aguantando el ritmo Intentando recortar Y Zangelotti Towns En plan triple Zangelotti Estoy Estoy en ello Estoy Estoy en ello Llevamos toda la semana Con él El otro día es verdad Que al visonte Le hicieron pasar un mal trago Esa zona tremebunda De Minnesota Timberwolves Con Mutombo y Garnett Ahí está Robinson Y ganaron el primero A domicilio David Robinson Ahí está David Robinson Tremendo el movimiento Es imparable David Robinson Es impresionante Veinte puntos Nueve de diez En tiros de campo Solo ha fallado una canasta Más menos de diecinueve Ahí está el Horford Le intenta intimidar Y al Horford Encuentra una brecha En la espalda Por la puerta Atrás de David Robinson Que está en llamas ¿Cómo paras a David Robinson? ¿Cómo paras al almirante? Con un motín Venimos a ver Kawhi Leonard El triple No en cesta El rebote se lo va a quedar Scottie Pippen Ayudando en la defensa Y con los pies en llamas Scottie Ahí vemos a Pipas BJ Armstrong Quiere entrar hasta adentro BJ Eddie Jones Cuidaos falta en el intento de Romo Como siempre Gilbert Arenas Incandescente en la intensidad Que pone en el juego Sale Starks Del que hablabais De esos Knicks Si no me equivoco ¿Verdad? Starks Jugador de esos Knicks Del 99 Y está Angelotti Eso, eso Me encanta lo que hablo Teniendo eliminado A mi equipo Como siempre Ahí está Dinovitsky Recibiendo fuera Starks Se parte Songo Eso sí Angelotti Hay que decir que es asesor Ahora mismo Dinovitsky El triple de 8 metros No en cesta El rebote para Kawhi Hay que decir que Angelotti Ahora es asesor Jefe Entrenador De los Cleveland Cavaliers El equipo de Leproz Que es el propietario Del equipo Y ha decidido Delegar la sabiduría Baloncestística En el gran Angelotti Angelotti se parte O sea De Glow se parte Son Marion Recibió una falta Tremenda Y está con su mecánica Lo falla Que pese a tener Esa mecánica Son Marion No es Falla los dos No es mal lanzador Tiene buena muñeca De momento Lakers Que Que no está consiguiendo Ampliar esa ventaja Nos acercamos Al último asalto Y Utah quiere llegar Ahí está Dinovitsky Recibiendo en el tiro libre Y para adentro Robin Hood Cuidado Aparece Robin Hood Fuera de la zona Enchufando Donde puede hacer daño Robándole a los poderosos Para dárselo A los pobres Kawai Defiende Scottie Pippen Joe Dumars 50 segundos Para el final Del tercer cuarto Jijoe Ahí está Se cambia el balón de mano Canasta en suspensión No en cesta Rebote Para Al Horford Buenos minutos Del dominicano Starks Ahí está la transición rápida Robin Hood Para adentro Es una flecha Tremenda de Robin Hood Se ponen a 5 Cuidadito con Utah Que no se rinden Aquí en el Staples Debius Dumars Joder Marion Dice Mr. Pulpo Con esos dos tiros Libres fallados Bola para David Robinson Ahí está David Robinson Para adentro Es tremendo El almirante Es un fijo El tío Debería de tirar Todas las canastas De Lakers David Robinson Mirado eh Igual es un tema A tratar BJ Armstrong Deja que pasen Los segundos Animando Gritando Defense Todo el pabellón Del Staples Center Dino Minsky Se la jugará De clan Robin Hood Son Mario Lanzamiento de triple Robin Hood Tremendo triple De Robin Hood Novitski Aparece Robin Hood En la escena Tres segundos Para el final Debius Lanzamiento de suspensión De Debius No en cesta Sobre la bocina Debius Como siempre Jugándose la canasta Decisiva del final Del cuarto Angelotti Mr. Pulpo Me mata No a ver Realmente A ver Es algo Es una Yo creo que es algo Bonito A ver Realmente yo creo Que este campeonato Lo bonito También es ver Jugar a estos Jugadores clásicos En su mejor versión Y aun así Ganarles No se si me explico O sea Realmente Que la primera elección Del draft De Benke En estos Utah Ya sea Robin Hood Y no esté siendo El mejor Es algo Que no es lógico Evidentemente Yo quiero enfrentarme A estos Utah Jazz Que Robin Hood Me haga 35 puntos Y ganarle Yo eso Pero Pero ahí está Y también A ver Ha sido un poco global Realmente Y aparte Fue Creo que Muñeco Legend También Quien dijo Que con el autónomo Al final es una Y yo creo que es bonito También Que todo el mundo Al final Tenga todas las armas Y aun así Pues emplearlas bien Incluso el propio Mr. Pulpo Hizo el pdf De De como utilizar En los autónomos Así que Hemos hecho Una clase práctica Con ejemplo De como Robin Hood Novitski Ha despertado Como De las tinieblas Para parecer Ayudar a su equipo Ahí está Scottie Pippen Recibiendo Derek Harper Dice Benki Ya están aquí Vaya pupita De Robin Hood Decía también Muñeco Legend Ya ha tirado En zona bombilla Más que en todos Los directos Que le he visto Ahí está Pues hemos encontrado Yo creo que algo Que engrandece Ahí está Gugliota Delante de Robin Hood Que está en llamas La primera vez Que está en llamas Robin Hood Canasta de Gugliota Que dice Cuidado Que soy El rey Ya están aquí Dice Muñeco Legend Songo Pool Sorprendente El rendimiento De Pippen Pippen Ha tenido partidos De 25 puntos Y muchos Aciertos En el tiro de 3 Si no os acordáis Así que Pippen Puede ser Totalmente Es más Yo creo que el rendimiento Ha sido demasiado bajo En temporada regular 12 puntos por partido Me parecen pocos Para Pippen Bueno cuidado Que igual Angelotti Dice sorprendente El rendimiento En negativo Que debería rendir mejor No lo sé A mí me Dice Songo A mí me folló El Pippas ese Tirando de 3 Efectivamente Efectivamente Estos Utah Jazz Destrozaron desde el perímetro A Brooklyn Ahí está Robin Hood Novitski Moviéndose Va a perder el balón Westbrook Vamos a verlo Recupera Robin Hood Se la vuelve a dar a Westbrook Dan Views Intentando hacer buenos Lo robo su intensidad Ahí está la Liup El pase de Westbrook Pero Westbrook Ha tocado la red Ha tocado la red Robinson con la mano Debería de No sé si No sé Qué tipo de sanción es Igual ya había salido El balón fuera Pero No sé si os habéis fijado En la acción ¿Verdad? Voy a ponerlo repetido Buen cabreo me pillé Dice Songo Dice Pippen Dice Muñeco Legend Pippen debe ser Muy bueno Y en defensa Se podría poner A defender mejor Al mejor exterior Del equipo contrario Ahí está Muñeco Legend Dando tips A Benki Que puede utilizar Por supuesto Al mejor exterior Pero claro El mejor exterior Que puede ser Kawai Al final están Emparejados Creo alero con alero Realmente está con Kawai Pippen No sé si Dice Songo No sé si con las panas Que me ha metido No entiendo Que llegue Al playoff Impugno Dice Benki Vamos a verlo Porque yo creo Porque lo vi No sé si eso Solo en Creo que es en Baloncesto general Porque ayer viendo El 3x3 Claro El pase de Westbrook Es fatal Ah no Es el balón Es el balón Cuidado eh Cuidado Ojo al bar eh Ojo Ojo Que me columpie yo Es el balón El que toca la red Por lo que No es Robinson Si Robinson llega A tocar la red Si que creo que se sancionaba Con balón para Utah Creo eh Así que cuidado Me he columpiado yo Impugnado a Benki Y fue cuando Benki Estaba en Islas Mauricio Efectivamente Benki en Islas Mauricio Y metiéndole una paliza A Brooklyn De views Con la bola Atacando para Lakers Bloqueo de Tom Gugliota Que está volviendo a hacer Buenos minutos Tonjanovic Rudy Bloqueo de Davey Robinson Tonjanovic Busca views Vamos a ver La gota a las posesiones Lanzamiento de suspensión De views No en cesta Y el rebote Se lo queda Willy reza Duras penas Porque iba camino De cogerlo Davey Robinson De nuevo Westbrook El pase para Novitski Bandejita Canasta de Robin Hood Cuidado Robin Hood Que se está echando Vao A los dedos Está calentando Tiene tiro libre adicional Dice Benki Voy a tener que volver Para joder a Lakers Dice Benki Claro Igual se tiene que ir Benki A ver los partidos Desde Islas Mauricio Para que gane de paliza Sería bonito Decírselo Decírselo a Raque Oye Raque Hay que ir a Asli Tenemos que ir a vivir allí Hay que poner una sede De Generali allí Ahí está Tom Gugliota De views Falló el tiro libre adicional Novitski Porque siguen a dos puntos Tom Gugliota Gilbert Arenas Con Yano Vizcas al sud El triple No en cesta Rebote para Eddie Jones Crisis un poco anotadora Siempre que no pasa el balón Cuidado Esquinita Marquis Johnson Quiere volar Marquis Lanzamiento forzado Pero dentro Marquis Empatando el partido Tremendo Pues igual Songo dice Que también tiene que ir a Asli Si eso es Mauricio Tremendo el nivel ahora de Utah Que se están recuperando Al final Entre el tercer cuarto Ahí está Danbius Taponazo sobre Danbius El segundo tapón de Willis Tremendo El taponazo Volar la esquinita Marquis Johnson Ahí está Marquis Al cristal Y para adentro Poniendo por delante a Utah Pero esto que es Es la locura de Utah Ya es que entre el tercer cuarto Y este último cuarto Han remontado el partido Y están por delante En el Staples Russell Westbrook Va a robar el balón Russell Westbrook Cuidado con el momento de Lakers Están para salir los jugadores de Lakers Ahí está el mate Y tremendo el mate de Marquis Johnson Si quieres pedir tiempo muerto Mister Pulpo Pedimos tiempo Vamos Marquis Dice Benke Me pillo Edis De tácticas Bola para el semigancho de Robinson Falla David Robinson Hasta David Robinson Se está viniendo abajo Cuatro arriba Utah Marquis Johnson Paso por detrás de la espalda Ahí está Marquis La bandejita Canasta Que entra finalmente Marquis Johnson Ahora mismo destrozando Los Ángeles Lakers Tremendo partido de locura Porque más que Porque el autónomo Entiendo que es un ajuste ofensivo No tiene nada que ver con la defensa Y yo creo que la defensa de Utah Ahora sí que está Siendo Tiempo muerto Dice Balón fuera Balón de Lakers Fuera de banda Dime Mr. Pulpo Lo vi Lo vi Vi el tiempo muerto Lo vi Pero no sé Sigue siendo balón para Lakers Lo pido igualmente El tiempo muerto O con este balón fuera Se hacen los cambios Dime Mr. Pulpo Si lo pido o no Déjalo así Dice Songo Ojo No tiene que ver Dice Glove Sí, sí Tiempo muerto Vale, perfecto Pedimos tiempo muerto Para Los Ángeles Lakers Que están en crisis total No puedo pedirlo Porque no está el balón En juego todavía Puede ser He movido la cámara Creo que no puedo pedirlo Porque no estoy No está el balón en juego Espera Voy a dejar que Se ponga el balón en juego Se hacen los cambios Que estaban esperando Desde hace rato El Mr. Pulpo Por eso estaba intentando Con todo el trajín Voy a ver si puedo pedir Ahora el tiempo muerto Tiempo muerto Que saquen Y tiempo muerto Vale, perfecto Entrará a ajuste cosas Vale Pues voy a dejar que saquen Porque ahora Si no tengo que sacar yo Igual la lío Va a sacar Sonmarion Ahora para Jarretalen Vamos a pedir el tiempo muerto Para Lakers Pedir tiempo muerto Quedan tres Quedan gelote y putada Salen los suplentes Madre mía Tensión total 87-81 Y nos dice The Globe No tiene que ver No tiene que ver A ver Lo digo porque El cambiar el autónomo Uno No tiene que cambiar El nivel defensivo Que realmente creo que está siendo El gran mérito No están anotando Excepto Un parcial de 6-0 Después de haber empatado El partido También Saldrán las chicas A bailar ¿De dónde están las chicas? Pues no es el momento Ahora mismo Bueno Un segundo Porque tengo que volver Ahora mismo Aquí Espera Vamos a pasar ya Los segundos que quedan Claro Volvemos al modo IA Y la mascota Yonki No hemos visto a la mascota Es verdad Ahí está Sonmarion Va a volver a poner el balón En juego Han ajustado cosas El entrenador De Bius Sonmarion El bloqueo Ahí está Bius Se le va a jugar Bius Contra Westbrook Está Sonmarion Fuera Intenta entrar Sonmarion Le persigue Novitski Se va a cortar la posesión El semigancho de Marion No encesta Defensa excepcional de Novitski Y rebote para él Dirige Juta Eddie Jones Vola para Marquis Johnson Cambio por detrás de la espalda Kawhi Leonard Vola para Westbrook De Bius Ahí está Se da la vuelta a Westbrook Le intenta defender Buena defensa de De Bius Y el rebote es de Novitski Semigancho al cristal Y para adentro de Robin Hood Que se pone en llamas Tremendo De Bius Ocho arriba Juta Pero esto es posible En el último cuarto Seis minutos para el final La crisis total De Lakers Ahora mismo Pasándolo mal En su propia casa Juta intentando robar El factor cancha Bloqueo de Jarrett Allen Ahí está De Bius Taponazo de J.Bius Y al cristal Jarrett Allen Salvando a Bius Que sigue en la cancha Me está sorprendiendo No sé si está bien De Kawhi Miss Indice Munieco Legend De momento desaparecido Quién sabe si la por la buena defensa De Scottie Pippen Russell Westbrook Un lanzamiento de 2 No en cesta Rebote ofensivo de Willy Red Jarrett Allen Y llega tarde Ahora sin David Robinson Sobre la cancha Que está para salir 17-5 Los últimos 4 minutos Están para salir 2 Si eso pido tiempo muerto Mr. Pulpo Avísame Si pido otra vez tiempo muerto Para que salga David Robinson Ahí está Kawhi Bota el balón Falta en el intento De Robin Hood Ahí está Justo sale el balón fuera Le viene bien Para que salgan Gilbert Arenas David Robinson Los titulares de Lakers Para intentar salvar Un partido Que se han puesto 8 Arriba Yuta En una de las Remontadas más impresionantes Y más rápidas Que yo recuerdo También La caída Ahí está Dumas El tiro en suspensión De Dumas No en cesta Rebote ofensivo De David Robinson Se queda atrás Es balón fuera Se lo queda Robin Hood También la caída de Yuta Fue muy rápida Recordarlo Que fue al principio Del segundo cuarto 5 minutos Estuvieron sin anotar Y llevaban 8 puntos Con casi 10 minutos Jugados de cuarto Kawhi Entrando Kawhi Con el 2 Hasta dentro Falta de Marcus Johnson Tendrá dos tiros libres Kawhi Leonard Para intentar hacer Y querer a todo El Staples Center Que es posible Momentos de tensión máxima No sé si hay alguna explicación Para esta locura de partido Dice Songo Mis Nets no remontan así Son unas nenas Bueno Hay muchas posibilidades Songo por cierto No sé si escuchaste el audio Que te mandé Dice Benki la cosita Está que arde Está emocionante Y esto amplía el abanico Porque parecía que Lakers A mitad de partido Volvía a tener un partido Plácido Incluso Angelotti dijo Que esto va camino de pana Y el partido Ha dado un vuelco tremendo Y no solo ha aparecido Robin Hood Ha aparecido Marquis Johnson Ha aparecido Los jugadores de Utah Para hacer un partido Excepcional Mete los dos Kawhi Leonard Apareciendo ante los gritos De Missing Missing Nos dice Benki Plácido Domingo Y está Angelotti A ver si aparece ahora El jugón de Lakers Ya dije que queda mucho partido Lanzamiento de Robin Hood Para adentro Tremendo Robin Hood Desde la bombilla Haciendo daño Está apareciendo Novitski Por primera vez En NBA Fantasy All Time Dumars Pasito para atrás Lanzamiento de bombilla De Dumars No en cesta Rebote ofensivo de Marion Importante este rebote Se da la vuelta Son Marion en este back No en cesta Son Marion Que hoy no está teniendo su día Son Marion Hoy no están jugando a un juego Eddie Jones El triple de Eddie Triple de Eddie Jones Para hacer mucho daño Más 11 A 4'25 del final Madre mía Vaya momento Dice el songo Si si tengo que darle una vuelta Claro te lo dije Porque existe la rotación automática Que es lo que está haciendo Che Tapó un tremendo De Willy Red A Kawhi Leonard Se está viniendo abajo Lakers en esta fase Final del partido Westbrook Demi Marcus Johnson Eddie Jones Ponme defensa Ahí está Cuidado Cambios en Lakers Ponme defensa Sobre el balón Y sin balón Al máximo Pues ahí está Cambiando los ajustes Mister Pulpo Ahí está Ajustes defensivos Atosigar Y negar balón Ahí está Dice Mujekole Madre mía Novitski Vaya recital Parece el de la final Miami Dallas Claro que sí Está jugando un partidazo Tremendo Novitski Vale Perfecto Pues está Todo listo Ajustes defensivos Listos de Lakers Para afrontar estos últimos minutos De auténtica locura Porque han aparecido Los Utah Jazz Que aparecieron en temporada regular Que ganaron a estos Lakers Incluso mejor Porque está Novitski En la cancha O sea Que es algo que no estábamos Seguros siempre Cuatro minutos para el final La bola la tiene De DeJones Y estamos aquí en el Staples Center Viviendo un partido De auténtica locura Veas el cuarto Que veas No sabes lo que iba a pasar Russell Westbrook Suspensión desde la bombilla No en cesta Rebote para Dumas Se levanta Se levanta Todo el Staples Kawhi Leonard Se va a decir Novitski Falta de Robin Hood Novitski Cuidado Russell Westbrook Está fatal en el último cuarto La colegiada Que ha señalado la falta Sobre Kawhi Leonard Es la cuarta de Novitski Veremos porque la intensidad defensiva Va a subir mucho Sobre el balón Y Kawhi Leonard 8.6 rebotes esta noche Pocos puntos de Kawhi Veremos a ver la fase final del partido Porque necesita lo mejor De sus mejores jugadores Estos Ángeles Lakers Kawhi Leonard Los dos tiros para adentro Se colocan a 9 Reducción de la distancia A menos de 10 Westbrook Eddie Jones Eddie para Pippen El Casa del Sud El triple de Pippen ¡Pum! ¡Scotty Pippen! Tremendo Vuelve el acierto Desde el triple de Utah Que siempre que aparecen Los lanzadores de Utah Enchufando Que incluso me acuerdo De un comentario De Mr. Pulpo Viendo el partido Con Brooklyn Que Brooklyn El Songo le decía ¿Qué hago? Cuidado Gilbert Con el campo atrás Va para atrás Buena defensa la de Utah Tapando todas las brechas Recibe Kawhi Liberado en suspensión Kawhi Esa tiene que entrar Kawhi para adentro Tiempo muerto de Utah Jazz 10 Y os iba a decir Un comentario que hizo Mr. Pulpo Que cuando están Jugadores que no son tan buenos Triplistas A Eddie Jones sí Pero Scotty Pippen por ejemplo Aunque Westbrook No está nada bien Pero si Scotty Pippen Que no es un gran triplista Al uso Está acertado Poco se puede hacer Así que Pippen ni se lo cree Dice Mr. Pulpo Ahí está claro A eso voy A eso voy Y es que Pippen Está enchufando Y claro Cuando un jugador Rinde en una faceta Por encima de sus posibilidades Pues todo se complica Jugador del partido Dirk Nowitzki Tremendo Es que a partir del tercer cuarto Robin Hood Ha sido una completa exhibición Un recital Como nos decía Moniaco Legend Fantástico De todos los colores Apareciendo en la zona Sobre todo en la anotación Porque claro Robin Hood Ya es un jugador Que yo creo Que no te puede dar El servicio defensivo Que suele darte Un ala pivot potente Pero Ofensivamente Es un triturador Es uno de los mejores jugadores El mejor jugador europeo De la historia Ahí está el pase El alley-oop para Westbrook No es bueno Recupera el balón Lakers Se levanta todo el estupper Esquinita Kawai Leonard Lanzamiento de 3 Por Triple de Kawai Leonard Si señor Kawai Kawai Bombay Es un paraíso Si señor Westbrook Madre mía Vaya momento Para que aparezca Kawai Lanzamiento 3 De Russell Westbrook Que no encesta Rebote de Kawai Cuidado que están llamas Kawai Se está presentando Kawai Al playoff Gilbert Arenas Bola para Sean Marion Gilbert 2-31 Para el final del partido Bola para Kawai Que están llamas Tiene delante a Dijons Ahí está Kawai La bota Se cambia de mano Se la va a jugar Kawai Rectifica Lanzamiento de Kawai De 2 No encesta Buena defensa La intimida Dijons Es que se enchufa el triple Con C más Apaga y vámonos Dice Mr. Pulpo Ahí está el lanzamiento De Westbrook Del triple No encesta El rebote se lo queda Kawai de nuevo Esa me la hizo a mí Pippen Pippen contra Songo Metió Yo creo que 4-5 triples Kawai de 2 No encesta Kawai otra vez Buena defensa ahora De Westbrook Sobre Kawai Los momentos en los que Kawai se está jugando El partido para Lakers Lanzamiento de Westbrook La defensa es de Kawai No encesta a Westbrook Pero el rebote ofensivo Es de Pippen Vamos a ver que hace Scotti Cuidado que puede estar jugando El partido ahora mismo Willy Red Willy Red con David Robinson Momento tensísimo Lanzamiento con la azul De Willy No encesta McLean Rebote para David Robinson Que Pippen no tiene triple Está tirando liberado Ahí está Gilbert Arenas Entrando Gilbert al cristal No encesta Gilbert El rebote es para Westbrook Tremendo en las defensas de Utah Están ahogando Todas las esperanzas de Lakers De acabar remontando el partido Eddie Jones Sigue ganando de 7 Willy Red Una que no está ahora mismo Puede decir el partido El este Paz de Willy No encesta el rebote Es para Sean Marion Momento para Lakers Para creer todo el pabellón Del Staples Center De pie Llenísimo Gilbert Arenas Madre mía Vaya ataques De tensión total Gilbert Hace de la cabriola Gilbert Para adentro Gilbert Arenas Un minuto 0-4 Para el final del partido Voy a parar un momento Porque ha habido Creo que no habéis puesto Nada de cambiar ¿Verdad? Es que claro Si mandáis cambiar algo ahora Y yo sigo No me entero Decía Mr. Pulpo Que se enchufa con 11 más Apague Vámonos Dice Benki Es desde que Es autónomo Somos la leche Los autónomos Claro Ahí está Los autónomos Claro decía Muñeco Legend Pipe no tiene tanto tiempo Pero está tirando liberado Westbrook va con ellos Dice Benki Kawai hay que pasarla Dice Mr. Pulpo Y Muñeco Legend Quita Westbrook Por Dios Está tirando el partido ¿Qué hace Westbrook? Dice Angelotti En esos momentos El enchufador Es necesario Dice Angelotti Y Benki No no Westbrook mete la última Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está todo dicho Está todo puesto Minuto 0-4 5 abajo Lakers en su casa Contra unos Utah Y es que han remontado Un partido tremendo Y Mr. Pulpo dice Es que no teníamos Que llegar a esto Si la defensa funciona Pues ahí está Mr. Pulpo Pero no ha funcionado Veremos a ver Queda todavía partido Por delante Y de momento Ahí dice Decía Múnico Legend Que Westbrook Está tirando el partido Pero bueno También Si las hubiera metido Igual era el Bueno veremos a ver Veremos a ver Que ha dicho Benki Que mete la última Vamos al partido Volvemos de nuevo Con Willy Red Y precisamente Russell Westbrook Que está haciendo Una segunda parte nefasta Eso hay que decirlo Por supuesto Nos da tener otro partido Cuidado Se le escapa el balón Cuidado Westbrook Haciéndole la carrera Yo Dumas Cuidado Russell 50 segundos Landa de Westbrook Falla Westbrook Reboce para Gilbert Arenas Momento de tensión Todas las manos levantadas Del estapel Joe Dumas Desde la bombilla De dos No encesta Dumas Willy Red Tampoco están funcionando Van a hacer falta Sobre Willy Red Momentos de tensión Creo que Lakers Ha tenido claramente Para estar más cerca Por lo menos Y Tampoco están acertados En estas últimas canastas No estaban en bonus todavía Eddie Jones Westbrook Tras el Westbrook Delante de Joe Dumas Se la va a lanzar Vamos a ver Scottie Pippen Al final dejan que Que pasen los segundos Eddie Jones Lanzamiento en suspensión De dos Eddie Jones Para adentro Eddie Jones Que ha dado un paso Muy grande Para ganar el partido Y más viendo El El nivel Ofensivo Que han tenido Los dos equipos Al final Que no han tenido Mucho acierto Songo vaya a final Pero que tira Westbrook Con 15 Con 15 de posesión No no Westbrook Está endemoniado Totalmente Está totalmente desatado Eddie Jones Si que ha estado Acertado en la segunda parte Ha metido además Canastas muy concretas Vamos a ver Lakers Va a poner el balón en juego 31 segundos Para el final del partido Joe Dumas Lanzamiento de dos De Dumas No encesta Dumas Scottie Pippen Y creo que el partido Russell Westbrook El triple de Westbrook Es una pedrada Westbrook El rebote Se lo queda a Jones Y Eddie Jones Al cristal Lo falla De Jones Kawhi Leonard 17 segundos Bola Lo recorre rápidamente Gilbert Arenas Se va a acabar el partido Creo que no tiene opción Kawhi Leonard Lanza el triple Kawhi Un partido De auténtica locura De auténtica locura Dice Es lo que no podemos Dizangelotti Eso es lo que no podemos controlar Dizangelotti Bug del juego A ver También tiene que ver Con la manera de jugar De Westbrook Muchas veces le ha pasado Perdimos el partido Aparte por la defensa de mierda Las jugadas raras De Kawhi Al final Kawhi ha salido un poco Como a salir un poco al paso A meter esos puntos Y no han estado nada Acertados los Lakers Ofensivamente al final Yo creo que han fallado De los últimos 7 ataques Han debido fallar Todos menos 1 Me parece a mi Locurón Utah Dice Songo Ahí estamos Dice Songo Bueno solo hay que ganar 1 en Utah Pues ahí está Con optimismo Mr. Pulpo De momento la eliminatoria Esto se pone bonito Porque se pone Las eliminatorias que se ponen 1 a 1 Pues ya de principio Dan pie a que se Vayan a estar igualadas Barcelona una batalla Además han ganado Cada uno un partido en su casa Dice Muñeco Legend Westbrook driblando en el vestuario Mr. Pulpo Es fácil Dice Songo Hoy se maman Dice Songo Dice Westbrook 0 de 11 Vamos a ver ahora los datos Vamos a ver Porque Vamos a verlo por cuartos Porque este partido Ha sido de auténtica locura O sea ha sido una locura De partido Tremenda Vamos a poner un poco De banda sonora De Rashid Beach En este 101 a 94 Que ha ganado Utah En el Staples Vamos a ver un poco Los datos globales Los vemos ahí Un 51 a 47 En tiros de campo Muy fallón en los dos equipos Yo creo Acertados un poco más En el triple Hemos visto equipos Fallar mucho más en el triple Pero ha estado mucho más igualado En la zona Que el primer partido Ha ganado los puntos Al contraataque Utah Pero muy igualado todo El partido ha sido muy igualado En asistencia Rebote ofensivo Incluso en el defensivo Lo ha acabado ganando Utah Tremendo Creo que el mal partido De Son Marion Es clave No ha salido No es muy visible Son Marion Porque tampoco Bueno los dos tiros libres De Son Marion Pero creo que el partido Ofensivo Y también defensivo No ha sido tan brillante El de Son Marion Se ha notado un poco Vamos a ver Los cinco Cinco mates Y bueno Partido muy igualado Vamos a verlo por cuartos 29-28 el primer cuarto Lo ganaba Utah El segundo 34-18 El completo desastre De Utah Ya es en el segundo cuarto La primera parte Acababa 62-47 Más 15 Parecía una victoria Holgada De De Lakers Pero claro Es que Lakers Ha metido En toda la segunda parte 32 puntos Nada más Claro es que es muy curioso Dice Mr. Poop La clave fue los triples De Pippen El jugador con C más En triple No puede meter así Ahí está El bueno de Scottie Pippen Ya nos había sorprendido Scottie Pippen Con actuaciones De ese estilo Además Lo podemos Ay no Creo que no se pueden ver Los resultados De temporada regular Creo Bueno se puede revisar El partido Que está El Utah Jazz Brooklyn Nets De temporada regular Ahí podéis verlo Un recital completo De triples De Scottie Pippen De Russell Westbrook O sea fue una paliza tremenda O sea Brooklyn Se fueron fatal Songo totalmente destrozado Que Songo estuvo Para ganar su primer Visualizado mucho tiempo Y nos dice también Muñeco Legend De menos 12 a más 18 30 puntos de parcial Y me dice Mr. Pulpo No va a meter así siempre Eso es lo que también hemos visto No va a meter así siempre Pippen Y veremos a ver Cómo es capaz de sobrevivir Utah A esos momentos Realmente han tenido Un gran momento Un jugador como Pippen Y veremos a ver Porque claro Es que el tercer cuarto Es 27 a 16 Tremendo 27 a 16 Tercer cuarto Fantástico De Utah Que confirmaba Esa Esa remontada Y 27 Y también el último cuarto Exactamente iguales Eso sí 23% En tiros de campo Lakers O sea Un desastre En el último cuarto 5 de 22 Han fallado Muchas canastas Lakers Que yo creo que han tenido Como mínimo Para estar Con el partido Igualado Y no han podido Acabar de lucharlo Yo creo que por esas Últimas canastas Que podían haber metido Ha fallado Dumars También Han fallado Dice La clave fue Dirk Ahí está Vamos a ver ahora Los minutos Individuales Vemos el 54 A 32 De esa segunda parte 101 a 94 Esta victoria Y vamos a ver un poco Los números individuales David Robinson Que ha sido el mejor De los Ángeles Lakers Con mucha diferencia 22 puntos 16 rebotes Una asistencia Dos tapones 10 de 12 En tiros de campo Tenían que haberse las dado A David Robinson Debajo del aro Yo creo Hubiera sido Lo más lógico También Veremos a ver Porque me imagino Que los general almanes Pensaríais en estas cosas E intentaríais modificarlas O ajustarlas Gilbert Arenas 17 puntos 11 asistencias para él Al final ha acabado fallando Mucho en el segundo Cuarto En la última parte 1 de 5 La segunda parte Kawaii Leonard Al final Ha estado fallando 5 de 14 Kawaii Leonard No ha sido su partido Para que se vea mejor Voy a poner esta cámara Mejor La clave fue Pippen Dice Mr. Pulpo Dice No porque Dirk se supone Que tiene que jugar así La clave fue Pippen También tiene razón Ahí Tiene razón Mr. Pulpo Al final Dirk hoy ha jugado Como tenía que jugar Y Pippen le puso un plus También creo que os estáis olvidando De Eddie Jones Eddie Jones Ha metido Muchas canastas importantes Tonjanovic Que jugó un partido Yo creo excepcional 14 puntos No sé si igual ganándose Igual un puesto Bueno Creo que igual está titular Tonjanovic No, está Dumars Creo No lo sé Tonjanovic igual pidiendo Más minutos Joe Dumars Que no ha estado nada Acertado en el lanzamiento 4 de 11 en tiros de campo Los titulares han estado Muy mal Son Marion 4 de 9 8 puntos Solo para él Yarreta Leip Pues que aporta Sus 4 puntos 3 rebotes Gugliota En los 11 minutos Pero Gilbert Arenas 1 de 5 2 de 5 Tonjanovic 0 de 5 Dumars 1 de 5 Marion Y ahí se acaba la aportación Incluso Allen y Gugliota Si que aportaron en la segunda parte O sea Lo de Marion y Lo de Marion y Dumars Ha sido nefasto en la segunda parte Pero bueno Vamos a ver Los Utah Jazz Porque Dyrnovitz Que ha quedado como El MVP Y el máximo anotador Del partido 22 puntos Para el 7 Rebotes Y también lo decían 4 de 7 En triples Pippen Tremendo 20 puntos Para él Scott y Pippen Willy Red Haciendo un partido De 20 rebotes Bruce Willis Tremendo McLean Fantástico 16 puntos 20 rebotes 5 tapones O sea Lo de Willis También ha sido Incluso enfrentándose A un jugador Como David Robinson Ha conseguido rendir A un nivel bastante alto Y dice Pippen Hizo 10 puntos más Que en liga regular Ahí está Eso sí Eso sí Que estaba promediando 12 puntos Pippen Y ha metido 20 hoy Así que veremos a ver Ese hándicap Porque bueno Marquise Johnson Que yo creo que es un jugador Que es el suplente de Pippen O sea Marquise Johnson Ha metido 16 puntos Creo que es el suplente Porque es alero Efectivamente Es el suplente de Scott y Pippen Marquise Johnson Pidiendo minutos El bueno de Marquise 6 de 10 en tiros de campo Con un gran último cuarto O sea La segunda parte de Marquise Johnson Es 4 de 6 4 de 4 en el último cuarto Ahí está También metió todas Pippen Metió Los dos triples Los metió Pippen Novisky también las metió todas Un último cuarto Fantástico De Utah Jazz Para rubricar esta victoria Eddie Jones 12 puntos Con 2 de 2 en triples Muy efectivo 5 de 7 en tiros de campo Muy efectivo Y sonríe Eddie Jones Con la mueca de lado Russell Westbrook Ah estoy en la segunda parte Perdón Eddie Jones 14 puntos para Eddie Jones 6 de 11 en tiros de campo Westbrook 7 puntos 7 rebotes 11 asistencias 3 de 20 O sea Un completo desastre Westbrook En anotación Madre mía Casi le cuesta el partido A Utah Dice Mr. Pulpo Ahí está la clave Y Al Holford 4 puntos Después aportando Tripuka 2 puntos para él Tripluka Ese triplote Que se metió Bueno que era de 2 Derek Harper Que deja un rebote Y una asistencia Y después John Starks Que no deja puntos Y 2 rebotes Y una asistencia Para Kevin Willis Y BJ Armstrong Que en 4 minutos No deja registros Pues bueno Así termina este partido De Utah Lakers Con victoria de Utah Partido tenso Porque ha aparecido Robin Hood Novitski Pero también nos deja Una gran actuación De Scottie Pippen Y de Willie Red Sobre todo Creo que lo de Willie Red Es un partido También trepidante Y Marquis Johnson Y bueno Una gran actuación de Utah Que ganan un partido En el Staples Y se encuentran Pues con Con un partido ahora Que Que ahora Los Ángeles Lakers Como decía Mr. Pulpo Van a intentar Ganar uno en Utah Y ya estarán otra vez Con el factor cancha Recuperado Munico Leye nos dice 3 de 20 Tirando sin sentido Jugando posesiones De 8 segundos Con 10 arriba Claro Evidentemente ahí La lió muy parda A Westbrook Westbrook la ha liado parda Y sus compañeros La han ayudado a enmendarla Hoy hemos visto La peor versión Posiblemente de Russell Westbrook Pero también le hemos visto Meter más de 30 puntos Y hacer partidos muy buenos Entrando a canasta Más que tirando así De muñeca Pero bueno Dice Mr. Pulpo Se supone que haciendo buenas defensas Hacen esos números Pero hoy la defensa No hizo su trabajo La semana pasada Pippen 2 puntos Eddie Jones 8 Efectivamente Tuvo un partido muy malo Scott y Pippen Así que Veremos a ver Con que Como afrontan Salt Lake City El partido Los Mavericks Y del mismo modo Los Lakers Para intentar el asalto A la casa Porque claro Recordemos La presión realmente Ahora estaba en Lakers Que tenía que ganar Su partido en casa No lo ha conseguido En este segundo Pero la presión Ahora pasa a Dallas Uy estoy diciendo Salt Lake City Claro estoy Ah estaba mirando a Novitski Y me vino Dallas Es cierto Y dije Mavericks Vale Los Jazz Efectivamente Porque claro Es que estando en los Robin Hood Ahí me ha pasado La de The Globe Que le pasó lo de Dallas Vamos a despedirnos Voy a mientras hablamos Un poco con las mejores jugadas En grande Ahí de 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 David Robinson Y veremos a ver Como afrontan los partidos Porque ahora la presión Pasa A Salt Lake City Efectivamente de los Utah Jazz Que defienden Esos dos partidos En casa Seguidos Veremos a ver Como lo hacen Como lo hacen los Lakers Si consiguen realmente Esa Esa victoria En 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 Salt Lake City Recuperan el factor cancha Y creo que nos puede esperar Una serie larga Con estos dos grandes equipos Y vamos a ver A Robin Hood Novitski Eh Dice Mr. Pulpo Dirk 14 Porque lo arreglo al final Claro Dirk Eh 14 Llevaba 13 puntos En la segunda parte Llevaba solo 6 al principio Veremos a ver Porque hemos visto A un Robin Hood Que le vamos a ver en grande Pues jugar ahí Desde la bombilla El gran jugador alemán Uno de los mejores jugadores Posiblemente El mejor jugador europeo De la historia Y Y ahí Soltar su muñeca Su estilo De mecánica Tan habitual Enchufar de lo lindo Robin Hood Novitski Para ayudar a su equipo A ganar hoy En el Staples Center Se avecina una batalla dura Entre estos dos grandes equipos Dice En el otro partido Fue Ah En el otro partido 14 puntos Y es verdad que lo arregló En el último cuarto Cierto Dice Bueno Me voy retirando de Mr. Pulpo Hasta la próxima Vamos despidiéndonos ya Nos volvemos al Al bracket Después de este 101-94 De Los Ángeles Lakers De Mr. Pulpo Precisamente Que seguro Ya lo dice Solo tienen que ganar uno en Utah Y presentarán batalla En En Sanley City Así que Partidazo tremendo Muchas gracias Mr. Pulpo Por estar ahí al otro lado Dice Angelotti Chao, chao, chao Pues nada Nosotros también nos vamos despidiendo Un poco todos De este De estas eliminatorias Curioso Ayer vivimos Dos confirmaciones De Los dos partidos Que ganó Miami En Brooklyn O sea el segundo Que también volvió a ganar Miami En Brooklyn Volvió a ganar mi equipo de New York A los Boston Celtics De Michael Jordan En el Madison Square Garden Vivimos dos confirmaciones Y hoy vivimos Dos Dos partidos No volveré a comentar nada Previo a los partidos Porque ya dijo No me gafes Dijo Mr. Pulpo Y bueno Espero no haber sido yo Evidentemente Yo poco En el fondo Al final es Forma parte del espectáculo Pero bueno Se ha dado el caso Que ha ganado Utah Después de que también ganaran Los Memphis En Nueva León Dos victorias a domicilio Que empatan la serie 1-1 Y veremos hasta donde se van Estas series Mañana ¿Qué veremos mañana? Pues mañana veremos Un partidazo tremendo Que es el Cleveland Atlanta Si no me equivoco Vamos a ver por aquí Cuar partido Efectivamente Mañana En un horario así Yo creo De prime time A las 7 de la tarde Yo creo que es buen horario O 7 y media Lo hablaré con Berzo Y con Leproz A ver cuáles va mejor Lo veremos aquí Tranquilamente Este partidazo Aviso ya Angelotti Si quiere hacer Algún cambio ajuste Que me informe Avisaré también a Berzo Y mañana veremos Este partidazo Cleveland Hawks Estar atentos Pues al Instagram Y al Twitter Que es cuando En Twitter Pongo justo Cuando empieza el directo Y en Instagram Lo pongo por la mañana Cuando va a ser el horario Y después Pues ya Iremos viendo Los siguientes partidos Viernes No Viernes no Sábado Orlando Milwaukee Domingo Minnesota Seattle Supersonics Lunes Denver Nuggets Houston Rockets Y después volvemos Con los dobletes Del martes Y el miércoles Igual Vamos a intentar Hacer las semanas Solapadas O sea Que coincidan En el mismo momento Así que Bueno Con este calendario Con este partidazo Mañana Los Cleveland Cavaliers De Nicola Jokis Y Yamoran Que van a volver a viajar A la cancha De los Atlanta Hawks Se lo pusieron Difíciles Pero el equipo Del imparable Will Chamberlain Acabó ganando el partido Y se llevaron el primero En Atlanta Veremos mañana En ese segundo partido Donde iremos a la bonita Ciudad de Atlanta Y a vivir Este excepcional duelo Así que Mañana nos veremos Sobre las 7 7 y media Así en horario tranquilo De tarde noche Para ver este excepcional Encuentro Seguiremos aquí viviendo Estos partidazos Tremendos Y nada Sobre todo Muchísimas gracias A todos los que habéis Estado al otro lado Gracias a mi primo Adrits NGC Por estar acompañando Durante el primer partido En ese Memphis Nueva Orleans Que ganó su equipo Ganaron los Dritzleys Y muchas gracias A todos los que os habéis pasado Que ha habido muchísima peña Ha habido mucho jaleo En el chat Y yo os lo agradezco mucho Pues que estemos disfrutando Disfrutéis De estos partidos De baloncesto clásico Entre los mejores De la historia Y de la actualidad Drafteados Por los General Managers Y como todos van tocando Sus piezas E intentando Pues llegar a eso Al anillo definitivo Que es este NBA Fantasy All Time Muchísimas gracias De verdad Por estar al otro lado Mañana a las 7 y media Volveremos con más Y nada Voy a buscar Para hacer alguna ride Para ver que alguien Estaya haciendo alguna ride Pues no sé Igual Haller El Babucha Que son pues los pilotos De la Super Master Trophy De la competición De Sin Racing Que también hacemos En Super Master Trophy TV Y nada De verdad Muchísimas gracias Mañana a las 7 y media Estamos de vuelta Y seguiremos aquí Como hacemos siempre En NBA Fantasy All Time Viviendo Imposibles Muchísimas gracias Está Haller Vamos a ver a Haller Claro que sí Muchas gracias a todos Vamos a ver a Haller ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Viviendo imposibles